¿Qué preparamos el día de hoy, Adi? Vamos a hacer unos pedestales totalmente comestibles, Andy, muy novedosos. Y les podemos dar un doble uso, vaya, aparte de que se van a ver súper elegantes en nuestra mesa, o muy divertidos según el toque que le demos, vaya, aparte los vamos a poder comer y disfrutar bastante. Sí, todo es comestible. Todo. No hay riesgo para los pequeños. Claro que sí. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar estos barquillos o bonitos para nieve, unas galletitas redondas, vamos a necesitar grajeas en diferentes colores según como lo prefieran en su temática y un poquito de betún para que podamos pegar toda nuestra decoración en los conitos. Muy bien. Nada más. Oye, los conos son de los bien tradicionales porque ya los de ahora ya son como de galleta, como cosas así. Así es, como waffle, como tipo waffle, que es como tipo galleta que ya viene, ahora sí que he preparado en guaflera y ya es un poquito diferente, pero sí, estos son los tradicionales y encontré estos que precisamente son los que necesito porque ya vienen los picuditos y esos no nos van a servir, entonces necesito que tengan esta basecita. ¿Y no es difícil encontrarlos? Es un poquito, pero en los super todavía los puedes encontrar. Ah, muy bien. Entonces, no en todos, pero si los buscan bien, vaya, sí los pueden encontrar todavía. ¿En los establecimientos donde se vende todo para repostería? Este... O en las tiendas de autoservicio. No los encontré, no los encontré, Sandy, en las tiendas de autoservicio fue donde estuve buscando y ahí los encontré. Donde vamos a hacer el súper, en la que le guste más o en la que le quede más cerca. Exacto. Ahí los van a encontrar y seguramente si se encuentra el nivel de esos de bote que todavía los hay, seguramente también, también ahí. Sí, también les puede facilitar y les puede vender unos cuantos. Muy bien, pues esperemos que haya tomado nota de lo que vamos a necesitar el día de hoy para decorar estos conos de nieve. Además, ya vi que tienen un cupcake. No, pues ya vi, sí. Hoy me tocaba. ¿Para hacer pedidos? 22, 25, 63, 07, 43. Si quieren hacer una cita, estamos en Nopaluca, número 6, Colonia La Paz. Oye, tú hablaste de las fiestas temáticas, porque es lo de hoy. Sí, 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 todo es temático ahorita. Cuando eso sucede, yo, haz de cuenta, yo pues no tenía previsto preparar una fiesta de esa manera, pero a Elegant Cake, ¿con cuánta oportunidad usted fue que hablar para que haya oportunidad? Depende del evento, qué tan grande sea, vaya, tenemos hasta una semana en cuestión de tiempo para que puedan hacer sus apartados, pero cuando son pequeños, cuando son, por ejemplo, una boda muy grande, arriba de 100 personas, necesitamos un mes de anticipación para que podamos ir haciendo degustaciones personalizadas con la pareja, sus papás y vaya a ultimar detalles, ¿no? Pero sí, todo depende de eso. Hasta una semana podemos estar ahí con la disposición para atenderlos. Muy bien, pues vamos, ¿qué te parece? Ya les dimos toda la información. Claro que sí. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar. ¿Te parece bien? Claro que sí. Pues mira, vamos a empezar con nuestros conitos y lo que vamos a hacer es hacer, este, ahora sí que los detalles de nuestra decoración. Todo el contorno del cono. Primero. Con la duya. Así es, con la duya. Aquí lo que voy a hacer yo es que voy a, aquí tengo ya preparado grajea dorada y lo único que voy a hacer es pasar alrededor. Como para escarchar, lo vamos a decir. Exacto, como para escarchar. Aquí por eso no importa cómo, este, cómo iba mi línea, porque lo único que va a hacer es... Sí, no tiene que ser perfectamente bien trazadita, ¿no? Exacto. Ya que tengo aquí mi decoración, puedo volver a poner por aquí algunos otros puntos. Lo que se les ocurra. Exacto, ya es cuestión de hacer alguna, este, decoración en especial. Algo que ya tengan preparado. Esas son perlitas, ¿o qué son? Estas son perlitas, todas son comestibles. Entonces lo único que vamos a hacer es pegarlas. Ok. Seca muy rápido, ¿verdad? Seca muy rápido, exactamente. Y todo depende también del betún que utilicen. Sí, sí. Bueno, aquí tengo, mira, ya está completo. Así vamos a ir decorando. Así es. Después lo que vamos a hacer es poner un poco de betún sobre la base plana. Recordemos que el betún es un glas. Es un glas, puede ser de mantequilla o de azúcar. Sí. Y después sube nuestra galleta. Esas galletas son buenísimas, tengo hambre, ¿verdad? Esas que saben a canela. Sí, son de las de canelita. Ok. Y después, vaya, ya esto es lo que nos va a dar la base para nuestro cupcake, que es lo que vamos a venir a poner encima de nuestro pedestal. Esto es lo que está simulando, es este pedestal que tenemos nosotros aquí, que es este de pewter. Sí. Vaya, eso es lo que está haciendo nuestra basecita aquí. Vaya, simular el pedestal. Y después, vaya, como yo les sugería, vaya, después de que ustedes decoren y, vaya, tengan su mesa preparada, lo pueden quitar, vaya, comérselo todo, incluso ofrecerles un poco de nieve y utilizar el cono. Claro. Ahora, el cupcake está, me encanta ese detalle del capacillo plateado. Sí, también. Porque le da, le da muchísima vista. Exactamente. Le da brillo. Tienes otra, este, agregar decoraciones a tu misma, a tu mismo cupcake. Exactamente. Oye, si no tengo estas, estas tuyas o estas mangas, tan profesionales como las tuyas, puedo, ¿qué puedo emplear? Bolsitas de plástico, hagan un pequeño orificio según la cantidad que quieran aplicar. Este, como vamos a aplicar decoraciones, entonces, un hoyo muy pequeñito es lo que necesitamos para que puedas, este, presionar. Para que sea muy finito, ¿no? Que salga la puntita muy finita. Así es, y no necesitas una duya ni una manga especial. De acuerdo. Ok. Ahora, ¿qué pusiste en el cupcake? ¿Cómo está decorado? Eh, el cupcake lleva igual glass, nada más que con color. De color. Y un poco de mermelada. Es lo único que lleva. Y arriba es, puse una decoración de fondant. Las decoraciones de fondant ya las hice previamente, como estas florecitas que estoy aplicando aquí en este cono, para que vayamos haciendo también otro tipo de decoraciones y tengamos ideas más originales. Oye, y ahora ya no hay que, si el azul para los niños, el rosa para las niñas, ahí estábamos viendo. Qué buena toma, gracias a la producción. Sí, ya no hay distinguido, o sea, ya no los etiquetas, ¿no? De azul y rosa. No, ya no los distinguimos. No, no, no. Y realmente a los niños les encanta, vaya, tener esa libertad de elegir lo que quieran de una mesa, ¿no? Que no tengas que etiquetarlos. Ah, exactamente. De hecho, fíjate que hoy en día, en los varones, está muy de moda el tono rosa en las camisas, por ejemplo. Claro, y les encanta, sí, sí, sí. Y está padrísimo. Los pantalones rojos, ¿por qué no? Entonces, ¿cuándo nos íbamos a imaginar antes que esos colores los iban a usar los varones, no? Exactamente. Estábamos viendo, me vi, perdí un poquillo en el monitor porque había una toma muy buena, donde se estaba apreciando muy bien cómo está decorando. Ay, qué bueno, mira, pues para que tengan una idea mucho más clara de lo que estamos haciendo. Vaya la basecita, ideal, y ya ves, súper elegante, muy bonito. Muy elegante. La podemos colocar para que se vea también cómo decoraste esta, porque es diferente a las que ya tenemos. Has decorado en azul, en rosa, en blanco, es como un verde agua, no es azul, azul, ¿verdad? Sí, es como un azul turquesa. Un azul turquesa, sí. Bueno, a mí me gustó verde agua, pues cada quien como le gusta. Un verde turquesa, claro. Dirían los hombres, para ellos es nada más azul, para nosotros es azulito, azul bajito, azul clarito, azul puerto. Azul cielo. Sí, caray, tenemos variedad. En efecto, así es, así somos las mujeres de versátiles, ¿no? Así es, Andy. Y mira, eso es todo, súper fácil. Oye, ¿eso es todo así, tiempo de secado? Realmente puede ser al instante, sí, vaya al instante. Y ya lo puedes utilizar en el momento, eso no es problema. No es problema, muy bien. Claro que sí. ¿Qué te parece?